Hola, buenas tardes, en un momento más les estaré transmitiendo la gran final de la categoría juvenil C, femenil, paleta de goma, tres paredes, se enfrenta Jalisco contra Jalisco. Jalisco contra Jalisco. Jalisco contra Jalisco contra Jalisco. Jalisco contra Jalisco contra Jalisco contra Jalisco. entonces yo creo que la tienen un poquito complicada vamos a ver si hacen la grande y le ganan se conocen las cuatro jugadoras son de Jalisco y se conocen muy bien comienza ganando Laurita y Lister Rodríguez vamos a ver que procede 2-0 3-0 partido a 20 puntos 3-0 5-1 5-1 vuelta nos encontramos aquí en el CARE en una de las sedes de la Olimpiada Nacional 2017 en este frontón se está llevando la categoría juvenil C femenil palet de goma de paredes hola hola Gracias. Gracias. ¡Wow! Tanto, tanto chapa. Seis a dos. Gracias. 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 Siete a dos. Se volvieron a cambiar Placito y su compañera, ahora Placito toma la ventera nuevamente y su compañera está jugando atrás. La verdad que el dominio de Laurita y la Chinita es bastante amplio, traen un dominio impresionante en esta categoría, traen mucha casta de campeona a Laurita. La verdad que muy tranquila, muy serena, hasta en los momentos difíciles ha sabido superarlo. Entonces, no veo que pueda perder este partido. Yo creo que lo tiene totalmente dominado, hasta el momento, porque así es el frontón. Puede cambiar de un momento al otro, pero hasta el momento Laurita está dominando el partido de principio a fin. Su golpeo, su empale, la verdad que es impresionante. ¿Quién va a jugar? ¿Está buena esa? No. Lalo, pues me alegra que siempre estés siguiendo nuestras transmisiones. La verdad que eres uno de nuestros seguidores más leales. Siempre estás con nosotros, pues muchas gracias y la verdad nos enorgullece que estén todo el tiempo esperando nuestras transmisiones. Para mí en lo personal que soy la que estoy detrás de un teléfono, detrás de un micrófono que me estén siguiendo, para mí es un placer y lo hago con mucho gusto. Muchas gracias a cada uno de ustedes que en todo momento prenden el teléfono para seguir mis transmisiones, se los agradezco, no saben cuál. Muchas gracias. 11 a 2, la verdad que es una victoria bastante holgada, apostante, 11 a 2, se conocen muy bien, sigue por sí, ahorita es difícil y conociendo a su rival. Hola Raúl, qué bueno que me estás siguiendo, hoy estaré aquí, no estaré el domingo en el Chapu, pero aquí estamos, ya sabes, en todos los lugares. Nos vemos el próximo domingo, este domingo no, el próximo nos vemos en el Club Chaputepé en los Juegos Bancarios. La verdad que me toca ahorita en Olimpiada, me he encontrado a muchas personas que se acercan a mí y me saludan como si me conocieran muy bien. Claro, estoy con ustedes todos los torneos, en todos los fines de semana, me agrada la verdad, no tengan pena en acercarse a mí y decirme, oye te sigo, para mí es un placer. Que estén conmigo todo el tiempo, la verdad que yo estoy a su disposición, estoy para lo que ustedes necesiten. Estaré transmitiendo todos los partidos en los que yo esté presente, que esté llevando un torneo, ahí les estaré llevando partidos en vivo. Las cuatro chicas representan a Jalisco, tanto Laurita, como Lisbeth, como Brasito y la otra niña, Fainese. ¿Cómo es tu nombre completo? Ella representa al Estado de Jalisco. Tres a once. Saludos a todos, saludos a Efraín. Aquí seguimos en Olimpiada, no sé si vengas por acá con nosotros. Acá está Veracruz. Tres a once, vuelta. Tres a once, vuelta. Están un poquito desconcertadas, Plasito y su compañera, la verdad que no ven cómo salir de esto. 12 a tres, está complicado para ellas dos, porque no encuentran el ABC de este partido, no han logrado vencer a Laurita. La verdad que Laurita está muy dura, muy dura esta Laurita. Todo contesta, mentalmente está bastante fuerte. En general, muy difícil. Yo creo que esta victoria ha sido muy bien ganada para ellas. Sobre todo, sus oponentes han sido contundentes. No ha habido un partido que hayan sufrido. En toda su victoria ha sido bastante contundente. Y la verdad que ese es el resultado de toda la gráfica. Así han sido todos sus partidos. Cuatro a doce. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo va Juanito? ¡Vol! ¿Cómo va? Me pregunta la gente. ¡Vuelo! ¡Felicidad! ¡Vuelo! ¡Felicidad! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hay que decir la pelúa. Hay que decir la pelúa. Gracias. Me estás. Pero... Gracias. 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 Ahí vengo. Sí, juegas talones. No, no, no. Veamos todo el mamay. Sí, fue. Un partido de San Juan. A ver. O sea, ¿se las dieron a ellos? Sí. Juan. 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 Ven. A ver, yo les digo por favor. ¿Puedes pedir la cancha? No, no, no. No, no, no. Este no es para ti. Sí. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no hay nada. Nadie viene. No, 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 no. Es على la pena. Esa leyenda ocupada. Esa leyenda ocupada. No, 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 ni están bajando a tu m influencia. Muchas gracias. Tenemos una amana. Cuando se ha ayudado a usted, ¿Y el trinquete no se puede? No, el trinquete lo van a jugar hasta las 11 de la noche. Ah, si es cierto. A ver, vamos a probar si pueda el trinquete ahí. Yo quiero el trinquete. Güey, un iPhone. Clávatelo. Güey, güey. Kevin, está transmitiendo, güey. ¿Sí? Sí. Qué lindo sumar eso. Está bien guapo en tu foto. Igual. Güey, dile a Gracie. Marlon, Marlon, Marlon. Es que este güey dijo, eh, tú no es el iPhone. Güey, es un perro, estoy grabando. Dile a Gracie. Con el abierto. Quintal Kes Beyond. Quintal, Marlon. Un super cz SAP. Quintal, Marlon, 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 Marlon. Quintal, Marlon, Marlon. Y ya está. Gracias.